Ahora sí, se acabó la espera. Bienvenidos al episodio número 2, el derroche, 5 tatuajes. Para la gente que no nos conoce, bueno, que se está empezando a conectar, acá le saluda Paul de 5 tatuajes en una versión, en un formato completamente nuevo, moderno y me voy a tomar una birra. Voy a destapar la primera birra, quiero darles la bienvenida. No soy muy bueno hablando, pero bueno, la idea de este episodio 2 era un poco compartir unas canciones con ustedes, quizás ver algún video, escuchar un poquito el piano de Grimm, tenemos ahí dando vueltas por ahí. Ojalá que todo transcurra con normalidad, estamos con muchos problemas de señal. Todos los músicos, todos los artistas que intentan hacer esto siempre tienen problemas que se cortan, bueno, en fin, están las líneas saturadas. También por eso no voy a hacer muy largo, digamos, en cuanto a esta transmisión. Va a ser una transmisión alrededor de 5 o 6 horas. No, mentira. Más o menos de 45 o 50 minutos, más o menos. La idea es compartir algo juntos, así que me voy a servir la birra. Es un poco proponerle a la gente que ustedes sean los protagonistas. Así que, bueno, vamos a empezar con los mensajes. Bueno, ya hay un montón conectados. Hay 63 personas conectadas en este momento. Vamos, Paul querido, están... Voy a agarrar la birra. Con un criterio artístico que estamos desarrollando. Estamos desarrollando hasta esto, hasta el problemita que pasó de la cuarentena, esta pandemia que nos... Tenemos que afrontar todos juntos como sociedad, quedándonos en casa. Y bueno, y la idea un poco de eso era hacer todo un criterio artístico, ¿no? Y con los chicos de la banda ir tirando puntas así en cuanto al desarrollo artístico de la banda y lo que proponemos. Así que, bueno, no lo pudimos hacer. Íbamos a hacer un show online también ahí en un lugar en San Justo, donde la gente se podía comunicar y verlo a través de Facebook Live, pero tampoco pudimos. Así que, bueno, acá estamos. Vamos a arrancar tocando la guitarra porque, como ya saben, yo hablando no soy. Bueno, me trago. Entonces prefiero tocar la guitarra. Acá tengo mi guitarra blanca. Me acuerdo que alguien me había dicho que arranque el show de esta manera y por eso vamos a arrancar con esta canción. Es la canción de nuestro primer disco que se llama 53 años de buena suerte. Así vamos a arrancar el episodio 2 con mi ilusión perdida. Nos miramos una noche sin mirarnos y fingimos una vida sin vivirla. Descruzamos las miradas en el centro de la calle, en la vida y en la vida. Hay dos lamentos y cada uno en la casa canta. Por las noches se me ocurren y tantas cosas que el día no quiero imaginarlo. Cuántos años sin otoños en el cielo. Cuántos siglos esperando en este entierro. Y vos sonreír. Y vos sonreír. Frente a mí no hay hacer nada. Por un momento olvidé a quien llamaba. No quiero verte. No quiero verte seguir así. No me mates esta ilusión. Ya es una manera de estar vivo. Estoy pensando. Estoy pensando que es necesario hablar de a poco. Música Destejar. Continuar. Y también reírnos un poco. Cuántos años y mi encerrado en mí. Hoy quiero brindar por los que ya no están aquí Y eso y vos sonreís frente a mí nadie hace nada Por un momento olvidé a quien llamaba Y no quiero verte seguir así No me maten esta ilusión La ilumina es una manera de estar vivo El aplauso de toda la gente de Buenos Aires, de Mendoza De todas las provincias argentinas De algunos países del mundo que están Escuchando este acústico, escuchándonos Y va a decir Estoy un poquito nervioso No suelo hacer esto Me gusta hablar siempre en plural Y estoy yo solo, más allá de ustedes Acá me dice, porque tengo un asistente Y me dicen que hay ya 93 personas conectadas Así que agradezco infinitamente esto que están haciendo Hay una parte en el video, no sé bien dónde Pero dice, mirá el video con tus amigos Y al lado un botón que dice inicio O iniciar, algo así Apretá eso que ahí con eso aparecen los muros de todos Y podemos compartir y hacer la fiesta más grande Para la gente que recién se está uniendo Acá Paul de 5 tatuajes Tocando unas canciones Quiero saludar a la gente que está mirando Bueno, de nuestro más reciente disco Segunda canción del episodio 2 El episodio 2, el derroche Segunda canción de nuestro más reciente disco Sangre y corazón Palabras Palabras que riman con voz Palabras que hablan de amor Palabras que suman ilógicos números Las quiero en esta canción Las quiero en esta canción Palabras que riman con voz Síntomas de que habla y no ve Loco siempre loco cuando escribo Pero cuando vivo me creerás Palabras Todas esas partes Todas esas partes Que chocaron de adelante Son las flores Que volvieron a crecer Palabras que riman con voz Palabras que hablan de amor Palabras que suman ilógicos números Y las que riman esta canción Palabras con el corazón Palabras entre vos y yo Palabras directas al confesionario Cuando ya te ha de dolor Nunca es tarde Cuando están las horas O'RAS 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 Cada cosa es abrumadora Vivo como siempre con un alma sobre mí, con mis mañanas de tarde soy fidel. Palabras que riman con vos, palabras que hablan de amor, palabras que suman ilógicos números, las quiero en esta canción. Palabras con el corazón, palabras entre vos y yo, palabras directas al confesionario cuando ya te arde el dolor. Palabras, palabras, tan solo palabras, Palabras, dame una palabra, palabras, palabras, dame tu palabra, tan solo palabras, palabras con el corazón. Los escucho, ahí los escucho, los escucho a toda la gente en su casa aplaudiendo. Saludos amigos, brindemos en esta cuarentena, hay que cuidarse, hay que estar en casa, hashtag yo me quedo en casa, cuarentena tatuada, quedate en casa. Y con la birra me voy soltando un poquito. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué andan diciendo por ahí? Somos 113 personas, loco, terrible. Se ve que funciona eso que les dije. Hagan eso, pongan ahí el botón de, si todavía no lo hiciste, mirá un video con tus amigos, iniciar ahí y compartir el video. Compartirlo así, somos más en esta fiesta. Bueno, ahí saludan un montón, vamos a leerlos un poco, ver. Sería imposible, 119, son un montón de personas, loco, la verdad. Rocío Rigetti, dale que me pierdo la cena. Bueno, ah, eso fue temprano. Mati Fungueiro, qué grande. Vamos a la última y vamos de abajo para arriba. Suma 5T. Nos escucha, bueno, palabras, ahí está, muy bien. Bueno, ya se solucionó el temita del audio. Gracias a la gente que se está conectando. Ahí Facu de Bahía, acá estamos Agu y yo mirándolos. Bueno, les propongo también, vamos a hacer esto. En las siguientes canciones, entre temas, vamos a... Les voy a sorprender con algo. Nosotros teníamos un manager, mi papá, que falleció en el año 2013. Y bueno, él tenía estos 5 tatuajes, estos 5 que yo tengo acá en mi brazo derecho, él también los tenía, y significan las iniciales de los nombres de nuestra familia. En letras griegas, porque tenemos ascendencia griega. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con eso y tiene que ver con el concepto de familia, de unidad. Y hoy, casualmente, 5 años después, 5 tatuajes, hace un ciclo de 5 episodios. El 5 es el número de la prosperidad. ¿Usted es el cantante de 5 tatuajes? preguntan acá. Sí, yo soy el cantante de 5 tatuajes. Mucho gusto también. Y no estoy solo, estoy con unos amigos. Estoy con Diego Mario Munilla, que me acompaña en la batería. Con Marcelo Lindy, que me acompaña en el bajo. Con Gerardo Alberto Grimberg, que me acompaña en los teclados. Estoy con Pablo Paco Díaz, que me acompaña en la guitarra. Y también está el tocho, el hijo de Marce. También está Carito, que toca algunas canciones. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué nunca nos das una púa? Mirá, ahora estoy tocando con esta púa. 5 tatuajes. A ver si ve ahí, enfocame. Tengo una sola cámara, ¿viste? Eso es lo bueno. No es como Mirta, que tiene 14 cámaras. Che, consejo. Y vamos a seguir ya con la música. Ahora seguimos con las preguntas. Consejo, no miren la tele. Infórmense de lo justo y necesario nada más. Y aprovechen esta cuarentena como un viaje de introspección. Cuídense. Vamos a cantar una canción de amor. Ahora que me quiero arreglar algo. Y si te cruzo, te muestro los dientes. Y es de día, te invito a cenar. Si es coherente, todo lo que digo te prometo. Ocho días tenía el verano. Yo te vi y me quedé callado. En silencio grité una plegaria. Yo te espero. Es de noche y no encuentro consuelo. Y me irá a volver otra vez. Marco tres y comienzo de nuevo. No puedo olvidar. Fue un bar no volver esa vez. Tomé un subtenos, un motín, un tren. Cuando volví te tomé la mano. Nunca te solté. Y cuando escucho cantar mi canción. Yo la canto con el corazón. Y si la cantan de amas de dos. Me quedo dubilado. El momento cuando yo te vi. Fue exacto cuando te perdí. Y corrí, y corrí, y corrí. Y corrí a movimiento. Y en la calle un calor capital. Y la gente que viene y se va. Y el teorema que no resolví. El de las diagonales. Al partido en la B nacional. San Martín juega con Paraná. Y mi vida que siempre tuvo dos sentimientos. Y no te miento acerca del pasado. Solo tengo un sueño postergado. La noche encontré solo en tus ojos. Si te cruzo, te muestro los dientes. Si es de un día, te invito a cenar. Si es coherente, todo lo que he ido, te prometo. Con ocho días de día de verano. Yo te vi, me quedé desgraciado. En silencio, en mi tierra, me daría. Yo te espero una vez más. Bueno, muchas gracias. Salud, de nuevo. Quiero aprovechar este momento para mandarles un gran abrazo a mis vecinos. Acá yo viví en un departamento, en un complejo. Y la verdad que es un departamento así chiquito. Y seguramente me deben estar escuchando así ya de aire. Gritar acá en mi casa. Pero bueno, también seguramente están prendidos a la transmisión. Así que gracias. Ustedes saben, no hace falta que los nombren. Muchas gracias por estar ahí, por bancarme la carrera de 5 tatuajes y por bancar un montón de cosas. Vamos a seguir. 121 personas, loco. Una bocha de personas. Un montón de personas. Me va gustando esto de conducir un programa. Mamá. Che, hay que salir a hacer un show ya, boludo. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. A ver, vamos a ver qué dice la gente. Comenten, vayan comentando. A ver qué es lo que pinta. Qué tema, dice. Mati dice, yo quiero una puga. Parece que estamos de Navidad. Mirá ese pan dulce. Sí, boludo. Es que me cerró la peluquería, amigo. No puedo salir de casa. Olvidate. Che. Bueno. Ahí, buenas noches. Buenas noches. Hola, campeón. Qué grande. Un montón de gente de un montón de lugares de Buenos Aires. Mirando. Hay gente de Mendoza también. Hay una chica de Jujuy. Hay chicos en Comodoro, Rivadavia. Hay gente de Bahía. De España, no sé si se estarán viendo. Bueno, si estás viendo de España, mi amigo de España, firma. Firma ahí, tirate un comentario. Mientras, un par de preguntas más. Continuando con este episodio 2. Cuando se nos ocurrió hacer este episodio, hablábamos del derroche, de lo que significaba. Paradójicamente, sin saber lo que iba a venir, el derroche de todas las cosas que tenemos y no aprovechamos. Y paradójicamente estoy haciendo esto con todo esto que tengo. Que es todo. Lo tenía en casa. Algunas cosas reciclé, como una luz que no andaba. Y es increíble porque todas estas cosas las tenía. Y tiene un poco de ver también eso del derroche, ¿no? El que capaz que tenés cosas que no sabés cómo usar. Y a veces pensar un poquito en la vida hace que te ayudes, ¿no? A que vos te organizes con las cosas que tenés. Si tenés de repente... Bueno, lo mismo pasa con la ropa. La demasía está mal. Tengámoslo justo y necesario, muchachos. ¿Por qué Tocho no aparece en los CDs? Tocho, en realidad, en el último CD... En los primeros no aparecían porque tenía 8 años y era muy chiquito. En el último CD grabó una guitarra. En el último CD grabó una guitarra de la canción Virgen Morena, que aparece ahí en los créditos. Y bueno, si bien Tocho no es parte de Nosotros 5, que es el núcleo que hace 20 y pico de años que nos conocemos y tocamos de toda la vida. Tanto Tocho como Carito son gente que nos ayuda un montón. ¿Qué se le dio por poner un hombre con cara de loco en el escenario? Si lo dicen por Grimm, me imagino que lo dicen por Grimm. Grimm es la persona más buena que existe sobre la faz de la tierra. También les cuento algo. Una intimidad. Estuvimos todo el día hoy, estuvimos todo el día probando. Creamos un grupo cerrado que se llama Transmisión. Y bueno, ahí le tiraba... Le decía, che, Grimm, conectate. Se escucha bien, subí, bajá, acercate. Más o menos. Por eso más o menos está saliendo todo bien ahora. Así que bueno, también agradecerle a todos los chicos de la banda porque apoyan toda esta movida. Gente de Casanova, de Uruguay, de Córdoba, de Long Jams. Un montón de gente acá que... De Uruguay, loco. Hay gente de Uruguay. Increíble. Bueno, vamos a continuar con esto. Ah, pero les propongo algo. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video. A ver cómo funciona. Vamos a ver el video de Cartas Malditas. El video de Cartas Malditas fue filmado en Madrid. Yo me fui a laburar allá hace unos meses con la Berizzo, con una banda con la que laburo. Y bueno, tuvimos tres días libres y con Martín Varela y con un montón de gente que no fueron muchos. En realidad fueron Seba y dos, tres más. Y Moy, también allá de España. Filmamos este video. Así que bueno, que lo disfruten. Cartas Malditas. Y ahí, ahí sigue. Me opero y hago todo yo, viste. Pongo la música, saco. Y encima la birra baja, loco. Bueno. Hoy cuando practiqué, practiqué sin la guitarra. En realidad, armé todo. Pero ahora no puedo estar sin ella porque, viste, es como que me dan ganas de tocar. Comenten si quieren ahí. Dejen el comentario. ¿Qué les gusta más? Que pasemos videos, que toquemos canciones en vivo. ¿Está bueno hacer esto? Si está bueno, lo podemos hacer mañana también. Este es el episodio 2. Pero podemos armar una movida para que todos se conecten, no sé. El miércoles. Y hacemos esto mismo para el miércoles. Así que ahí hay gente, me escriben. Desde Avellaneda, desde el oeste. Desde Claypole, desde Montegrande, de Lanús. De Barrio Lindo. Un montón de gente. Vamos a tocar una canción y ahí seguimos con las preguntas. ¿Les parece? Esta canción es un rock and roll. Un rock and roll que abre el disco más reciente nuestro. Abre sangre y corazón. Pánico ataca. Pánico ataca para dormir. En una fila me toca de nuevo. Una razón nunca viene mal. Piscín de guacho, te toca el acero. Cada vez, cada vuelta a cero. Me dijeron que no iba a asistirme la que les maté. Nadar por bares, algo extraños. Me dijeron que no iba a asistirme la que les maté. Me dijeron que no iba a pegar. Me dijeron que no iba a asistirme la que les maté. Me dijeron que no iba a asistirme la que les maté. Me dijeron que no iba a asistirme la que les maté. Me dijeron que no iba a asistirme la que les maté. Me dijeron que no iba a asistirme la que les maté. Me dijeron que no iba a asistirme la que les maté. Me dijeron que no iba a asistirme la que les maté. Me dijeron que no iba a asistirme la que les maté. El resto es mentira con la vitamina De nuevo mi cuerpo otra vez Eso Fuerte el aplauso para los Puddy Sabes que Tendría que haber puesto el El aplaudidor ese que ponen Que ponen en las radios Che gracias En serio por coparse Cada vez más gente conectada Bueno ahora son 110 Ahora en este momento son 115 Así que bueno gracias Espero que Que la estén pasando bien en este episodio Número 2 Tratamos de hacer todo lo posible para lograr algo Copado, algo que se escuche bien Que no se corte porque está toda la gente Quejándose de lo mismo entonces Para nosotros, para mi es un logro Tratar de hacer esto Tengo una idea, mirá, vamos a hacer una cosa Yo acá, me anoté Pueden ser cualquiera de las 113 Siguen subiendo ahora 113 personas sigan compartiendo Así más gente lo ve y cualquiera de todas Ustedes puede ser Los voy a llamar Espero que estén mirando Y si no van a estar mirando Tipo Susana Tenés que decir Tenés que decir Cuarentena tatuada Esa es la clave A ver Me llega a salir mal Te cagué Ahí está ¿Se escucha? Hola 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 Paul ¿Sos vos? Bueno, para escuchar Lo primero que tenés que hacer Es bajarte el celu O algo capaz que te cae la transmisión Pero bueno Estamos ¿Estabas mirando el programa? Sí, obvio El programa Ya me siento Un locutor El programa Estamos acá en el episodio 2 El derroche junto a 5 tatuajes Y le damos la bienvenida A saludar a toda tu audiencia Te están escuchando 119 personas en este momento Fuerte aplauso para Cintia La gente en tu casa está aplaudiendo Ahí va, muy bien Bueno, Sin Contame un poco Habla un poquito, dale Contanos de dónde sos Cuándo hace que escuchás la banda No sé Lo que quieras decir Bueno Bueno Bueno, gente tatuada Yo soy Cintia Y creo que hace 5 años, ¿no? Más o menos, de montón Puede ser O sea, a principios, sí Estoy de Don Torcuato, zona norte Y bueno, nada Casi no lo aguante El episodio 2 iba a ser en La Plata Y habíamos coordinado Te acordás para que vengas Y al final, mirá Estás viniendo Estás acá Sí, la verdad que sí Hiciste vos con chicos del grupo Todo lo posible para que vayas Y bueno, al final no se dio Pero de alguna manera íbamos a ir Bueno, espectacular Che, nada Disculpá que te hayamos llamado Sé que estábamos mirando Pero bueno, hay gente que no Una sorpresa igual Fue una sorpresa, ¿viste? Por eso yo quería hacer lo mismo Ahora, el próximo ya vas a ver De qué se trata Pero no voy a decir el nombre Y le va a sonar el teléfono Espero que, claro Espero que esté mirando Y si no está mirando Vamos a decirle Conectate a Facebook ya Y míralo Sí, sí, debe estar mirando No sé quién será Pero bueno Así que hay un poco de delay Así que ahora cuando cortes Seguramente te conectás de nuevo Y vas a escuchar un poquito Y después ya va a quedar grabada Sin mandar un mensaje A toda la gente tatuada Que está escuchando Bueno, gente tatuada Un beso y un abrazo para todos Y bueno, ya vamos a salir Quédense en casa No salgan Exactamente Todos en casa Nos quedamos Ahí estaba en la comunicación Gracias, Sin Nos vemos Un beso De nada Un abrazo Así pasaba Cintia Para que quiera hacer otra llamada ¿Qué les parece eso? Estuvo bueno lo de la llamada, ¿no? Dejen un comentario A ver si está bueno ahí Podemos seguir llamando A algunos más No podemos llamar a 125 personas Pero bueno Pero vamos ahí Hay un montón de gente Lo que la verdad que Muchas gracias Gracias porque Yo miro a esa No, ahí no tengo cámara ahí Acá Gracias Gracias por compartir este video Por estar ahí del otro lado Es un adelanto Se llama Javi 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 atendé Hola Javi ¿Cómo estás? Qué grande Papá ¿Sabés quién te habla? Sí Sí Papá Qué fenómeno Mirá Para Lo primero que tengo para pedir Es bajar el volumen Del Facebook O de lo que me esté reproduciendo Porque se te va a cortar todo Vas a tener delay Sí Qué grande Javi ¿Cómo andás papá? ¿Todo bien? Bien ¿Y vos? ¿Estás bien? Bien 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 Estamos acá en un Facebook Live En el episodio 2 Que me imagino que estabas mirando ¿No? Que estabas viendo Sí, estabas mirando Pero como justo Pintó la cena ahí Con la familia Y bueno Qué grande Espectacular En casa, ¿no? Como siempre En casa tratándonos de cuidar Entre todos Sí Haciendo lo que corresponde Sí Sí Tranquilo Acá en casa Javi Contale a la gente ¿De dónde sos? ¿Cuánto hace que escuchás 5 tatuajes? Dale Ahí Le mando Ahí 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 Me 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 Contale 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 Que estás en vivo Estás saliendo en vivo Vos Vos Habrá que Que estás saliendo en vivo Ya en un ratito Te vas a ver ahí En la transmisión 15 segundos después Pero vos Contale a la gente Y vas a Vas a estar ahí en vivo Dale Ahí Ahí empiezo No Contame ahora Contame ahora Yo quiero que lo digas ahora Ahora por teléfono No Pasa nada Papá Me dejaste de seis Y no sé Contame vos Y yo te voy a reponirlo Porque no Fue medio El día de la parte Olvidate Papá Sabés lo que tuve yo Desde la mañana Que estoy haciendo Toda esta movida Sí Está re buena Me encanta Está bueno Ya le estamos Todos acá Haciendo En casa Todos tranquilos Y viste Exactamente Ponerlo un poco de onda Es así Yo que sé Dentro de todo Y que se escuche bien Porque viste que hay un montón Que hacen vivos Y medio que se corta Bueno yo que sé La idea es tratar de que Ahora acostamos con la experiencia De un recital Algo De lo que sea Como estamos acá Cerrados Boludo Yo no puedo más Viste que el otro día Subía en Facebook Estoy que me Showseo encima Es una frase Es como para Para frasear El show O sea Tengo muchas ganas De salir a tocar en vivo Extraño a la gente Viste Extraño saltar Si Obviate Yo también En casa no me quedo nunca Me di cuenta Tengo una familia Viste que un poco valoramos Lo que tenemos Puertas adentro Si es verdad No sé No sé qué más decir Así que Olvidate Ahora vamos a tocar Un par de canciones más Te agradezco Por la comunicación Disculpad que te hayamos Llamado Molestado Hay gente que Viste que le da Un poco de vergüenza Y eso A mí Yo soy el primer Vergonzoso La mejor Bueno gracias papá Y nos vemos seguramente En el próximo recital En el próximo recital Tatuado Te mando un abrazo De cuarentena Así viste Online Taca taca Chau papá Chau chau Gracias amigo Gracias a vos Ahí pasaba Javi Loco Bueno Ahí está Está bueno esto De las llamadas Bueno Qué vamos a hacer A ver qué podemos hacer Tengo acá una tabla Porque hay una grabación Loco Hoy Mirá yo todos los días Me levanto Hago una masa Cocino Hago ahí una onda De todos los días Y hoy Estuve todo el día Intentando hacer funcionar Este quilombo Que tengo acá Tengo dos computadoras Tengo el iPad Los teléfonos La guitarra El micrófono Hay todo un quilombo Pero bueno Más o menos está saliendo Gracias De nuevo te digo Y vamos a tocar Las últimas canciones Este Si les gustó Esto Vamos a tocar Vamos a tocar Una canción más Vamos a pasar un videito Y nos vamos despidiendo Ahí Ah ahí Pará Pará que tengo Una pregunta más Que había por ahí Acá La canción Eterna al instante La canción Eterna al instante Bueno Habla Habla de mi papá ¿No? Habla de Cuando De cuando Lo extrañás Cuando extrañás Un ser querido ¿No? Cada uno lo toma Como puede Como mejor quiere Hace poquito Habíamos estado Hablando con un amigo Que también perdió Un ser querido Muy profundo Y Bueno La cuestión es que Esas heridas Como que nunca se cierran En realidad Viste Vos como que estás Permanentemente Tratando de cerrar Algo que sabés Que no se va a cerrar Nunca Pero tratás De convivir con él Con esa herida abierta Y a poquito La vas cerrando A veces se abre Un poquito más A veces menos Y bueno Eterno instante Tiene que ver con eso ¿No? Tiene que ver con Con hacer eterno Algún instante Que vos Veas a esa persona feliz Después de todo Todos buscamos la felicidad Así que tiene que ver Con eso Eterno el instante Aprovecho Para mandar un saludo A toda la gente Que está mirando Bueno ahí ya Nos dijeron De un montón de lugares De Uruguay De Isidro Casanova De Rafael Calzada La gente de Monte Grande La gente de Luis Guillón La gente del grupo La Baranda Que son unos locos Lindos amigos Ahí que nos juntamos Siempre a hacer alguna A hacer movida A comer Siempre a comer A brindar Por los buenos momentos Así que Los extraño A ustedes también Saludos también A Vero Que está ahí laburando El personal de la salud Trabajadores de la salud Y médicos Enfermeros Policías Toda la gente De seguridad Que la verdad Que en estos momentos Cuando todos estamos Haciendo estas Llámalo pavadas Entre comillas O cosas quizás No tan importantes Esas personas Están trabajando Para nosotros Y es por eso Que vos te tenés Que quedar en tu casa Encerrado Para que todo salga mejor Y todos salgamos mejor De esta Así que Nada mis amigos Vamos a tocar Una canción más Esta canción Se llama Circo Que sean todos invitados A este circo de tarados A este circo de tarados Donde la fiesta es para pocos Que son todos santos rochos Que vigilan sus espaldas Y no valoran la esmeralda Que en mi país no es mi gobierno Son mi pueblo Son mi pueblo Mi familia Y en el altar Mándalo Quienes al infierno Y otra copa Para poder brindar Siga al baile Siga Siga Dale la cuenta Al que sigan Dale, dale a la mentira Dale que terminaras con mal Y explotó la noche Y el derroche Camino a las calles Con dignidad Me fui muriendo en los bares Vagaba por la capital Me fui cayendo a los bares Respiro a mis sueños Que siempre tenía libertad En mi pecho Un sueño profundo Soñó con mi voz Sabiendo que siempre es verdad La realidad de la gente Prefiero ser pobre o indigente Y nunca gerente Un multinacional Que seguro algo hizo mal Yo soy el ilusionista Vos sos el protagonista Yo soy el que te escucha Y vos el que la lucha Llegó el equilibrista Mirá el malabarista Mientras tanto Dios te escucha Mientras tanto El diablo pina Mientras tanto En la cocina Mordí la banquina Abrí otro día Me fui para China Compré la solita No toque morquina Vendé cocaína Perdido Está el turco En la reglina Mauricio Argentina Que yo a quien voto Yo siempre voto Y votaré A mi Argentina Como el tirón En la sien de Alberto Nisman Y explotó la noche Y el derroche Cambió las calles Con dignidad Continuando en los bares Pagaba por la capital Y entró la noche Y el derroche Camino a las calles Con dignidad Continuando en los bares Pagaba por la capital Que mi país No es mi gobierno Muchas gracias En estos momentos En estos momentos tan profundos Y tan importantes Para nuestro país Y para el mundo Alentemos todos juntos Argentina Vamos a hacerlo desde casa Todos juntos Argentina 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 Los escucho Los escucho ahí Gracias amigos Bueno Siguiendo un poco Con esto Y ya Cerrando el episodio 2 Esta versión del episodio 2 Un show Completamente Nuevo Moderno No sé si en algún momento Vimos esto Dejen en los comentarios Ahí si vieron esto El mejor tema circo Dice Carlitos A este circo de tarados Rodillas Facundo Bueno un montón Perdón por no leernos A todos Fijate Porque el agua Que estás tomando Está vencida De color azul Ah bueno A ver No quiero mandarme cagadas Porque se supone Que si yo entro acá Puedo modificar el azul Lo hice a propósito Porque es la temática Del episodio 2 El derroche Viste que el flyer El volante Era verde también Gente de San Espeña De San Espeña De Chacabuco Es de Chaco Gente de España Que nos está mirando también Abrazos para allá Que no sé ni que horas Serán de España Loco Bueno ahora sí Terminando Loco Pero medíamos Las más de 100 personas Permanentemente Hace casi una hora Que estamos transmitiendo Y hay 100 personas Ahí prendidas Del otro lado Eso significa Que está bueno Lo que hacemos Significa que hay que Volver a hacerlo Así que Hablen de esto Hablen de 5 tatuajes Hablen de los proyectos Artísticos De las bandas De sus amigos De una canción Que ustedes quieran Es el día de hoy Para ir Y decírselo A esa chica A ese chico A esa mamá Te quiero A ese papá A esos familiares A todas esas personas Vayan y díganle Lo que tienen en el corazón Compartan música Que la música une La música sana Y ahora sí Vamos a ir Terminando Este concierto Vamos a tocar Una canción más Sí Vamos a tocar Una canción más Se llama Para Vamos a hacer esto Mirá Vamos a hacer Mirá Lo tengo acá anotado Me voy a animar Capaz que se corta Pero Me voy a animar A hacerlo Y ustedes me van diciendo Si se corta Bueno Ahí tengan un poquito De paciencia A ver qué onda El maestro Gerardo Grimba En el piano Gracias Grim Ustedes me dan el ok Si se corta O si se escucha El teclado O no se escucha Me encantaría que todos Escuchemos Estas palabras Gerardo Grimber Tocando el piano Quiero contarles Quiero contarles esto Quiero contarles Que la música sana Quiero contarles Que Que cuando pase Todo esto Voy a hacer una fiesta Cuando pase todo esto Voy a hacer una fiesta Voy a pensar En cada segundo Que me encerré en mí Y voy a valorar Tu silencio En soledad Voy a hacer una fiesta Hasta por el día En que volví a encontrarte Por el día Que volví a encontrarme Las armas cada día Más grandes Ya no entraban En nuestra empuñadura Solo un virus Un virus diminuto Pudo con nosotros No con vos No conmigo Con nosotros Con nuestra sociedad Que a él La del mundo Este virus Pudo con todo Menos Con nuestros sentimientos De humanidad Por primera vez Pensamos como animales Pensamos en equipo Y resolvimos con instinto Por primera vez Pensamos en el otro Rompimos barreras Unimos grietas Y paradójicamente Quisimos abrazar A más personas Pero con los codos Esta vez Es que nos costó Comprenderlo Y hasta a veces Pensamos como mucho Que era una farsa Política o económica Luego pensamos Que era una psicosis Colectiva Viste así De todos juntos Y finalmente Nos dimos cuenta Que no importase Lo que fuera Sino que Era una sola cosa Era algo real Por primera vez Valoraste la salud pública Y viste en acción La vocación De un médico De un enfermero La vocación De servicio De aquel que tenés al lado Que se levanta A trabajar Por primera vez Agradecimos un plato de comida Descubrimos una mirada cómplice No nos dio vergüenza Hacer un vivo En redes sociales Valoramos las herramientas Que tenemos Por primera vez Al menos yo Entendí todo esto Y es por eso Es por eso Que voy a hacer una fiesta Una fiesta muy grande Vos que estuviste del otro lado Vos que escuchaste estas palabras La verdad que Gracias por asistir A este espectáculo virtual Episodio 2 De 5 tatuajes Episodio 2 Llamado El Derroche Nos pueden buscar En todas las redes sociales Nos pueden agregar En Instagram Nos pueden escuchar En Spotify En iTunes En todas las tiendas virtuales La verdad que Para nosotros Es un placer Hacer música Aunque más no sea De esta manera Vamos a leer un poquito A la gente A ver acá Bueno vamos a hacer Las últimas dos canciones Ahora si Vamos a hacer Las últimas dos canciones Agradezco para saludar A todos Se me acabó la cerveza No tengo más cerveza Ay que grande me trae Bueno ahí vamos Vamos a hacer Las últimas dos canciones Ahora si Porque ya es tarde Tenemos que ir a dormir Si les gustó esto Compártanlo Hablen con sus amigos De la locura Que hicimos acá Con 5 tatuajes De la página De esta transmisión Online Un show online ¿Cuánto dura este mal? Grito de la oscuridad Salgo corriendo en busca De algo que no iba a encontrar Miléis de lunas vendrán El sol si quiere escapar El infierno está en el cielo Y ese fuego me quemará Cuando llego en el cielo Siento el piso hasta allá Este sambor soledad La maíz cura este mal A la noche estuve frío Cuando estando No pierdo de más En los momentos más profundos Que me siento un vagabundo Sin ley Sin la tristeza que me espera Cuando llego en el aire Cada uno en las casas En los balcones En toda Argentina Siento el piso Que va a estallar Siento en el alma La pisa La calma Y diez noches buenas Tendrán Hoy cantan las bandas Como las higienas El color En la guerra Cuántas locuras y amor Sueño que pesa el dolor La cura es inalcanzable Y tuve Noches enteras De terror Tuve momentos tan felices De tanto a vida Sin trajes De ayer De navidad Que me espera Cuando llego en el aire Siento el piso A estallar Venga a cantar Un tres En la casa Dale Siento en el alma La prisa La calma Miles Noche buenas Vendrán El sol Hoy cantan Tantas bandas Como las higienas Del pueblo En la guerra Final Muchas gracias amigos Ahora si Ahí vamos Voy a destapar la birrita Y terminando Yo quería terminar Pero ahí Cada vez más conectado De nuevo Gracias Carlito Ahí por el aguante Alancito A Pitu Alejandra Daniela A Agus Lucero Hace poquito Estuvimos tocando En la ciudad de Paraná También con un micro Re balzado La gente estuvo re buena La verdad que la pasamos re bien Bani Mati Bueno un montón de gente Quiero contarles algo también Una iniciativa que tuvimos Ahora que ya más o menos Ahí se fueron Se fue copando a la sala virtual Quiero contarles una iniciativa Que tuvimos con los chicos de la banda Vieron la canción nuestra Que se llama Hasta siempre Que es Bueno la última canción De sangre y corazón Como no tenía videoclip Dijimos bueno Vamos a pedirle a la gente Que nos mande su video Cantando esta canción Se la aprenden Y con un mensaje De aliento A los médicos Lo que hablábamos hoy A los médicos A los enfermeros A los trabajadores De la salud en general Científicos Investigadores Policía Seguridad Un montón de gente Que en esta cuarentena Tiene que trabajar Un mensaje de aliento Para ellos Recolectores de basura También Es importantísimo eso Gente que trabaja Mientras nosotros Estamos encerrados en casa Gente que trabaja Para el bien de todos Para que todo funcione Es importantísimo eso Así que bueno El video de hasta siempre Recibimos un montón De videos de ustedes Si todavía no lo mandaste Nada No queda nada Porque ya posiblemente Mañana lo subamos Vamos a estar ahí Ya como Como ya cerrándolo Pero si todavía no mandaste Este video Mandá el video Acá a la página oficial De 5 tatuajes Vos cantando Ahí la canción Hasta siempre Arriba de la canción Con el mensaje Acordate El mensaje Para los trabajadores De la salud Para los recolectores De basura Los enfermeros Médicos Toda la gente Que labura Y que hace posible Que en esta cuarentena Todo esté En normalidad Así que Bueno Vamos a tocar La última canción Salvo que pidan otra ¿Cómo se pide otra Virtualmente? Tienen que Ahí está La manera de pedir otra Virtualmente Es compartir el video Compartir Y que cada vez Haya más gente Mierda Ahora ya hay 100 personas Cada vez haya más gente Esa es la manera De pedir otra Así que yo voy a tocar Esta canción Y mientras Vayan Haciendo movida Publíquenlo en grupos También En grupos Que estén Ustedes Amigos Ahí 5 tatuajes Tocando Episodio Número 2 ¿Quién te robó El brillo De tus ojos Así comenzaba La conversación Un mar profundo De un barco Sin rumbo Miradas perdidas Si el tren Se va Y daré todos En las casas Saltando Inclina la cancha Como podía Este cuero es duro y no se parte más A veces prefiero bancar de por vida Son los días de nubes y de grises que no quiero más ¡Yale! Madrugada, calavera Le puse nombre a mi corazón Hasta siempre, primavera ¡Muero por vos! Una frase, dos palabras, tres segundos Cuatro grados, cinco tatuajes del mar ¿Cómo hacer para seguir con lo que quedan? ¿Cómo hacer para olvidarte de verdad? Madrugada, calavera Le puse nombre a mi corazón Hasta siempre, primavera ¡Muero por vos! Como siempre, luna llena Le puse nombre a mi corazón Y es con todo lo que queda ¡Muero por vos! Quien te robó el brillo de tus ojos Así comenzaba la conversación Ok, vamos Bueno, muchas gracias Cuando arranqué esta canción Dije Si hay muchos conectados Vamos a tocar una más Y hay 110 personas conectadas en este momento Así que, nada Gracias por el aguante Por todo esto que hacen Para que las bandas vivan Y que por lo menos Los entretenemos un poco Les cuento las redes sociales De 5 Tatuajes Pueden buscar a 5 Tatuajes en YouTube Están todos los videos ahí oficiales Pueden buscar a 5 Tatuajes en Instagram A todos los músicos A Paul.López Alich Bueno, a Green Rock A Fantamina A Paco Pablo Díaz A Marcelo Alinghi Al Tocho A Carito Ah, había una pregunta Me había quedado colgada ahí Me habían preguntado Bueno, lo de Tocho Ya les conté Lo que pasa es que Tocho Él también Bueno, hace su música Pero principalmente Lo de Tocho Tiene que ver Más que nada Con que, bueno Nosotros somos Los 5 de siempre Pero Tocho Cada vez está tocando Primero que cada vez Está tocando mejor Y aparte cada vez Está metiendo un montón De guitarras Copadas Así que, como les contaba En el último disco Grabó un montón Así que, bueno Se viene ahí Tocho En las giras también En Mendoza Ojalá volvamos a Mendoza Tocho creo que la última Ya fue a Mendoza Y respecto a Carito Carito, bueno Ella es instructora De taekwondo Aprovecho también Para mandar un saludo A Alma A Joaquín A Marian A toda la gente Que está ahí Del otro lado Acá cerquito Nos cuadras Y Carito Bueno, al ser instructora De taekwondo A veces no tiene tiempo Para sacar los temas Y todo eso Pero ya quedamos En que seguramente Más de una canción Va a subir a tocar Así que, bueno Creo que respondí Todas las preguntas Espero que no me maten Si me olvido de alguna Si les parece Vamos a hacer esto Vamos a ir Terminemos esto O seguimos ¿Qué onda? Los leo Te queremos Poder Dice ahí Poder Cantar Vijo Lobo Ah, Barun Usted es un bocón Elizabeth pone una bandera Que creo que es la de Colombia Perdón, no sé Disculpame Eli ¿De dónde sos? Besos a la prima Gabi Mi hermosa Mi hermana mayor Mi prima Gabi Besos a mis hermanas A Sol y a Carito Como dije recién A mi mamá Que me está mirando Bueno, Elisa de Peña Y recién te hablé A Emma Sol Creo que sos del oeste Emma, un beso para vos también Bo Carlos Bueno, no quiero Hay un montón de gente Claver también Que está prendida De hoy Temprano Preguntaban a Alancito Mi hermana Anaí Creo que lo nombré A todos Y si no nombré a alguien Perdón Les pido mil disculpas Les pido mil disculpas ¿Viste cómo se dice ahora? Valeria Ferreira Qué grande Clau Carp Lescano Patito Desde Mendoza Saludos también Hay a Mirta Que está comentando Mirta, mi vecina Mirta, no me matés Estoy cantando muy fuerte ¿No? Bueno Vamos a ir terminando esto Lo que pasa es que no me quiero ¿Viste? Es como los shows No te querés ir loco La verdad que yo logré Ese clima de show La verdad que Me pone contento eso Porque logré ese clima de show Y está bueno Boludo Hay 113 personas conectadas Más que antes Pancada loco Tenemos que terminar Vamos a hacer así Vamos a tocar la última canción Vamos a tocar la última canción Nos vamos a despedir Yo ni comito todavía Porque estuve todo el día Haciendo esto Pero si les gustó Vamos a repetirlo esto Seguramente No sé Martes Miércoles No sé O Sí O el lunes Hoy es sábado Hoy es sábado de la noche Claro Podemos hacer uno el miércoles Sí, sí Un episodio 2 virtual Un episodio 3 No sé Hay que poner un nombre Ya les conté Bueno, les conté un montón de cosas Les conté Respondí a nuevas preguntas Llamamos a Cintia Llamamos a Javi Tocamos 10 canciones en vivo Con esta que va a venir ahora Les conté técnicamente Cómo se basó todo esto De la movida del episodio 2 Online De 5 tatuajes Les conté que tienen que seguir A 5 tatuajes en Facebook En Instagram En YouTube Vanquen a todas las bandas emergentes Hay un montón de bandas amigas nuestras Mando saludos a Bani Sol A Lean Influenza Lean Lean Bola Colotti Que es el autor de un montón de videos Que hoy pensaba pasar Pero el tema es que me parece que hay un problemita Con los videos en la transmisión Saludos a Rocío Saludos a Vane Olmos Saludos a Antonio López A Alice A un montón de gente que está ahí conectada del otro lado Y que cada vez son más Y por eso les propongo Que si les gustó este episodio 2 De 5 tatuajes Vamos a hacer un próximo Vamos a hacer un próximo El Mi arco les ponele Pero lo principal es que ustedes compartan esto Que hablan de esto Que le digan a la gente Che, no sabe lo que hizo Paul Está buenísimo Vamos a mirarlo porque está copado Porque suena bien Porque Ah, porque está piola Así que bueno Sin más Vamos a terminar este show Nos vamos como siempre Cantando A nuestros amigos Gracias por estar ahí al otro lado 5 tatuajes Episodio 2 Si no te queda amor Ya no te queda nada Esta copa es borró La dejo en tu cama Si no te queda amor Ya no te queda nada Esta copa es borró La dejo en tu cama Piénsalo bien Yo preferí escucharte dormir Las bendiciones hablaron por ti Las palabras se las lleva el viento Y en el carnaval Los colores de la libertad Te hacen bailar un tango infernal Suenan los bombos en la patenal Raja, raja Grito el guacho en la trancanal Todos lo miran sin poder mirar Y vos que te atardece en su mirada Tan pasional Buscar la gloria antes del penal El santo padre y un clon hace pan Pateando polvo en las noches Son puras Y como dice la banda La dejo en su casa Si no te queda amor Ya no te queda nada Esta copa es borró La dejo en tu cama Si no te queda amor Ya no te queda nada Esta copa es borró La dejo en tu cama Y al funeral Hay luna roja en el hospital Mujeres chicos que vienen y van Yo no comprendo bien cuál es el modo Y no te jodo Este universo puede ser fatal Cierran las puertas cuando te asfixias Saben los gritos que una vez callaron Mejor de que atrás Son los recuerdos que pierden mi traje Aquella noche canta en soledad Hoy somos tantos Mira si lo quieran Tampas sonral Buscar la gloria antes del penal El santo padre y un clon hace pan Pateando polvo en las noches Son puras Y como cantan los amantes De la casa Dale Si no te queda amor Ya no te queda nada Esta copa es borró La dejo en tu cama Si no te queda amor Ya no te queda nada Esta copa es borró La dejo en tu cama Cien años de perdón Cien años en tu almuerzo Esta copa es borró La dejo en tu cama Chau amigos Muchas gracias Nos estamos viendo Si les gusto esta movida El episodio 25 tatuajes Tocando para ustedes En un show Completamente virtual Donde vos sos el protagonista Chau amigos Si les gusto esta movida Nos vemos El miércoles, el martes En algún momento Acá en las redes sociales Yo me quedo en casa Vos quedate en casa Esta cuarentena Le ganamos todos juntos Chau amigos La dejo en tu cama Chau Yo me quedo en casa Vos quedate en casa Vamos a hacer esta cuarentena Como corresponde Nos vamos a salvar todos Como país Vamos a dar el ejemplo Vos da el ejemplo Nos vemos Gracias Y Cinco tatuajes Ustedes Todos juntos Hasta la victoria Siempre Chau ¿Cero llamaste Paul? Si pero ¿Va a venir? No se Va a serlo Siempre hace lo mismo Siempre hace lo mismo Vamos a darle Nosotros ¿Legamos a nosotros? Dale Diego Arranca Yo me quedo en casa Es que no se 2 2 3 5 5 6 6 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.